Hombre de armas al inicio, es evidente porque Visti, si tú te fijas en Marine Lord, Visti también hace estrategias muy similares a Marine Lord, ¿no? Porque entrenan también, seguramente, y hay que fijarse, hay que fijarse un poquito. Pues sí, vamos a tener una pelea de hombres de armas de Inglaterra contra lanceros otomanos. Esto lo hemos visto ya, ¿no? Con Lucifrón, ¿no? Lucifrón con otomanos y con ingleses iba nuestro amigo, quien era Marine Lord. Y vimos que esta partida empezó favoreciendo a uno, luego a otro y luego a otro. Parece que va directamente a ser muelle y no sé hasta qué punto es bueno eso. Ni le explora, le da igual, va a ser el muelle y punto. ¿Tú te imaginas que le haga un amago? ¿Tú te imaginas que le haga un amago y hace un muelle y luego pasa a segunda rápido? Todo me puede esperar, ¿eh? De Visti, va a ser pesquero, le da igual. Tien de madera, ¿no hace cuartel? ¿No hace cuartel? Jo, pero vamos a ver, vamos a ver, no se imagina que vienen aquí unos hombres de armas sedientos de sangre con espadas y antorchas. Me parece extraño, yo creo que está dentro de sus planes. O a ser muelle rápido con ingleses, el hombre de armas. Además que es exactamente lo mismo que hizo Marine Lord. Si le ha visto la partida a Marine Lord, es exactamente lo mismo. Y recordemos, si tú te fijas en la partida de Marine Lord y viste, seguramente hayan muellas build muy similares. Bueno, pues vamos a ver, la fila de hormiguitas de hombres de armas continúa. Mira, se para aquí, se para a matar al lobo, ¿eh? Ojo. Sí, el lobo ocupa a veces por listosillos. Va a intentar asediar aquí. Va a intentar asediar. Vi probablemente, pues no sé. ¿Pero ha visto cuánto tiene el oro? ¿Pero cuánto tiene el oro? Este señor está loco. Va a ir a tercera, ¿eh? También ha sido un mega mago. Va a ir a tercera. O sea, ha hecho dos... Uh, pero no le compra el amago, ¿eh? Sí, pero da igual, que tiene el oro, así que da igual. Prácticamente va a perder el tiempo, ¿eh? Va a perder el tiempo ahí. Parece que se recula. Va a intentar hacer el pase rápido. ¿Tú crees que le da tiempo a hacer el pase rápido y hacer el barco? Uh, vamos a ver, vamos a ver. Si lo hace con todos los aldeanos, menos con cuatro porque se queden recogiendo comida. No puede hacerlo con cuatro porque tiene luego al pasatí que tiene que hacer un barco, ¿no? Pero, ¿por qué está recogiendo madera? No lo entiendo. Pero si quieres pasar rápido a segunda para sacar un barco, necesitas una casa. Está muy tranquilo. Está muy tranquilo, ¿eh? A mí me parece una tranquilidad muy sospechosa. Yo creo que tiene previsto regalar esto, no lo sé. Miran, Beastie, ahí sospechando, yendo al oro, diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me pelean? ¿Por qué me regalan el muelle? ¿Va a ser madrasa? Uh-huh. ¿Se ahorra un molino? Mira, what the hell? ¿Lo tendrá calculado Vee el hecho de que pasa con galeras y directamente le da tiempo a hacer ese barco? Yo creo que sin duda alguna sí, lo tiene que tener calculado. Sin ninguna duda sí, Vee es una de las personas que más locuras de estas sabe hacer, al igual que Mixta, al igual que Vortex, y esto lo tiene que tener calculado al milímetro. Sí, pero no lo sé, es decir, yo creo que esto castiga mucho el timing, ¿no? Es decir, no lo sé. Yo lo veo muy justo, yo creo que le tira el muelle. Lo que no sé es por qué no está invirtiendo más aldeanos. ¿No se retira como un hombre de arma? Le hace un amago, ¿eh? Le intenta hacer como va con el aldeano a amagarle un poco, y va a hacer otro muelle. Construye otro por si acaso, está perfecto. Es que en el fondo está perdiendo mucho tiempo Visti, ha sacado un montón de unidades, está perdiendo mucho tiempo para tirar un muelle, que el muelle cuesta 100 de madera para los otomanos. O sea, tampoco es tanto. Sí, no es tanto, no es tanto realmente. Claro, va a ser otro muelle que le va a dar tiempo, evidentemente. Y bueno, que creo que Visti ni se lo esperaba esto, ¿eh? Y ahora nos encontramos en una situación en la que V está en segunda. Uy, ¿no está sacando galera ahora? Este muelle está fuera de lo que viene siendo el muelle de los pesqueros, ¿no? Es decir, puede recoger pesqueros, va a intentar hacer algo ahí. Pero bueno, mientras el inglés no haga muelle ni haga nada más, pues bueno, va a pasar con la sala de consejo. Y bueno, ya prácticamente el minalete le da un poco de eco, ¿no? Porque los arbustos que recoge, se recogen más rápido. Por lo cual, quieran o no, un poco de eco. Podría haber pasado con el de comerciante, también. Totalmente. Bueno, vamos a ver, aquí ya sale el Dohau. No le da tiempo a evitar la torre, creo. O sí. No, lo que va es a impedir que Visti construya un muelle. Ah, no, esta torre, perdón. Uy, 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 uy. Que no le deja tomar la torre, ¿eh? No le deja construir la torre aquí. Y tendría que Visti... Bueno, los planes de Visti se van un poco a tomar por saco, ¿eh? Vamos a ver, dispara bastantes flechas. A ver si está atento, V. Está atento, V. Está atento, V. ¡Oh! Y no! No, no, encima pierde un hombre de arma. Esto para Visti ha sido un poquito desgarrador, ¿eh? La verdad. Va a ser Sipagi. Y encima va a defender, ¿no? Es decir, tiene esa torre que vuelvo. O sea, puede mandar a otro aldeano. Que lo que va a ser va a mandar dos encima. Y bueno, prácticamente va a defender esta zona, ¿no? Le mete ahí duro al scout. Le mete a los hombres de arma. Y la verdad es que va a ser Sipagi, claro. Es lo suyo, ¿no? En lo suyo, va a avanzar con muchos arqueros. Los dos monjes. Juraría que he visto dos monjes, sí. Sí. Y no va a tercera porque no quiere, pero de momento voy yo. Hombre, yo creo que ya le va a intentar plantar esa torre, pero los Sipagi van a ir a la muerte, ¿eh? Sí, va ahí con dos monjes. Y ojito, los monjes curan. Ojito. Ojito, que los monjes curan. Y pueden curar. Y ataca directamente. Sí. A ver, venga, va. Dispara, dispara a esos hombres de armas. Uno cae. Le va a matar un hombre de armas probablemente. Es lo más probable. Le mata uno. Le va a matar otro. Encima, los hombres de armas pueden aquí curar y asediar. A ver, los monjes, exacto. Se lo curan en área y además se curan a sí mismos. Hace otro muelle perfectamente. La verdad es que Vilo está planteando brutalmente bien la partida, la verdad. Se retira, lo va a curar. Esto es bestial, ¿no? Las civilizaciones que en segunda edad... Es una bestialidad, es decir, estos Lucifron tienen que tomar notitas y decir, ah, sí, es interesante esto, ¿eh? Es interesante. Y encima, locura. Sí, sí, sí. Las civilizaciones que en segunda edad disponen de monjes. Es una locura, ¿eh? Deli, otomanos que puedan hacer esto. Sacre Imperio en menor medida. Podría hacer, claro, una estrategia. Para curar. Tiene dos aldeanos dentro, que eso es menos economía que hace. Claro, las pilleras en la torre. Mira como está vigilando. Que viene un barquito, un dejo, va ahí a atacar directamente. Y lo va a ver. ¿Ataca al lacer o no? No sé por qué. Y bueno, aquí... Tiene la pillera, la micro, aquí ese scout lo va a meter para... Pero fíjate que lo caro que le está saliendo de la torre, ¿eh? Sí. Ahora con piedra no se lo va a tirar. Aquí se equivoca B. Pierde el sipaje. Pierde un aldeano. O ver. 700. Sigue o no sigue. No, no, pues sí se lo va a tirar, ¿eh? Lo va a tirar, ¿eh? Mira, 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 mira. Increíble, increíble. Aquí, pierde aquí. Menda es el lancero. Ya necesita empezar a ser arquero B. Lo va a intentar reparar. Pero bueno, se va a amarratar B. No hay problema. Sabe perfectamente que no tiene muelle. Puede patrullar con el barco. Pero encima le está atacando los arbustos, ¿no? Porque claro, se va a quedar sin ovejas. ¿A dónde va a ir? ¿Piensas? Si se quedó sin ovejas. Bueno, sí, le puede hacer granjas, ¿no? Sí, madera se queda, pero eso es madera. Se tiene que gastar. Y evidentemente que no se gasta en unidades, ¿no? No, parece que va a intentar atacar igualmente, ¿eh? Le da igual. Va a intentar ni crearlo lo mejor posible. Tiene un arquero por ahí también. Muere el lancero que había dentro de la torre. Y B, ¿y B? Y B sigue creciendo. Está siendo ahora una herrería. Mira, va a perder Dohao por arqueros. Bueno, no puede estar en todo. Ese aldeano que está reparando, se la juega. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo está aguantando ahí? No, se equivoca. Manda al que está herido. Bueno, rectifica. Eso cae. Eso cae y si cae, caen. Hay que intentar ser un muelle e intentar recuperar un poco, porque la superioridad es evidente, ¿no? De aquí va a intentar reparar, pero tiene que estar atento. Ahora cae el saldeano. Y esta torre a mí me da que va a fallecer, ¿eh? Va a fallecer aquí la torre, evidentemente. Doscientos, cien. Bueno, y nos vamos a encontrar que tiene mejor ejército, sin ninguna duda, ¿eh? Ojito el urca que va para allá. Se huele que va a hacer muelle porque no le queda otro remedio que hacerlo. Y ojito el visir que se ha pedido. No sé si oveja, se ha pedido oveja o no sé qué se ha pedido. Ojito que le va a quemar el muelle con los zipayos, ¿eh? Sí, sí, lo puede hacer perfectamente. Va a ser una torre urgente y yo creo que Visti está en la basura, directamente. Visti está en la basura. Porque si Paqueto gana a estos, ¿no? Está fuera, está allí, está fuera. Mira, mira, mira cómo persigue. Y ese... No me lo puedo creer, que le pueda remontar esto, no. Como en la tercera le empate, Visti va a estar echando humo, echando humo. Vamos, vamos, vamos. Vaya estrategia, ¿eh? Con Otomano.